¡Vamos! Yo no quise escribir tu canción Porque quiero que nadie pueda pensar que tú me importas Tú seguís colgada Y ahora soy tu obsesión Yo no pienso que tú seas una chica buena Quiero que lo sepas Mi mamá te odia y ama a todo el mundo Me cuesta admitir que he cometido un error Si olvidarte me costó Hoy no siento el rancor ni el dolor Me siento mejor sin tu amor Y si te gusta tanto tu reflejo Entonces ándate y quédate a ti Si piensas que me quede mal herido Entonces ándate y quédate a ti Yeah, yeah, all right y'all When I need motivation My one solution is my queen Cause she stays strong Ella se suelta en verdad Tiene ganas de bailar No le importa que la mire Está loca conmigo La miro sin parar Ya no puedo disimular Tiene todo lo que a mí me gusta Esa cara, ese pelo me tiene mal Y yo no quiero irme sin llevármela Sin importarme lo que piensen o lo que dirán You got me You got me, mmm, mmm Nadie como tú lo hace, I want you Mmm, mmm Nobody can move it like you do it Oh, I think that I found myself a cheerleader She's always right there When I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She's always right there Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por memoria es ma No solo física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui tonto y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Que esto no pasó de repente Si hasta mi mano no lo dejo la suerte Solo espero que me perdones Nena, tengo tantas ganas de amarte Oh, solo quiero que me perdones Así tú y yo podremos estar Olvida todo, no voy a fallar I'm sorry Yeah Lo siento Yeah Yeah I'm sorry Yeah, no Then I let you down It's easy to say sorry now El Rodrigo Es El latino francés El de Trumpet Gracias por ver el video